En cabeza, gobernador Miguel Riquelmen Piedras Negras, reunión del Subcomité Regional de Salud con alcaldes de la zona norte. Coahuila perdió 33.000 empleos durante la pandemia, 3.000 de ellos tan solo en la región norte. Gobernadores seguirán presionando a Federación por recursos por pandemia. México se encuentra entre los países que aún no logran aplanar la curva del coronavirus. Cierra Coahuila este jueves con 90 nuevos casos y 4 defunciones por COVID-19. Exhorta al alcalde a no bajar la guardia para evitar rebrotes en Piedras Negras. Bares y cantinas deberán firmar carta compromiso ante próxima reapertura. Hay seis internados en el área de COVID-19 del Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se tiene capacidad para 26 pacientes. Aumenta violencia familiar en Piedras Negras. En un año reportaron más de 5.000 casos. Fiscalía General del Estado investiga detenidos que pudieran tener relación con feminicidio de joven. Se encuentran estables los tres jóvenes lesionados en accidente donde uno falleció en la carretera Morelos a Zaragoza. Esto y mucho más en esta emisión de Telezocaló Nocturno. Quédese con nosotros. 29 centígrados. La temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras pasan ya de las 8 de la noche. Gracias por su sintonía. Les tenemos información referente al pronóstico del tiempo. Hay un 20% de probabilidad de lluvia para la región de Piedras Negras y Golpas. Al momento se presentan lluvias de ligeras a moderadas algunas celdas con posibilidad de granizo en la región hacia el sur de Piedras Negras. Dirigiéndose a Piedras Negras durante los siguientes minutos vamos a estar revisando, monitoreando esta información para mantener usted bien informado. La temperatura mínima se presentaría alrededor de los 24 centígrados el día de mañana. Viernes, condición de cielo mayormente nublado y la probabilidad de precipitación en las primeras horas de este próximo viernes. Temperaturas máximas calurosas en los 36 centígrados. La temperatura mínima alrededor de los 24. Este próximo fin de semana se disipa la probabilidad de lluvia incluso el día domingo. Esperamos días soleados. Temperaturas máximas en los 37 centígrados para sábado y domingo. La temperatura mínima alrededor de los 25 centígrados. Hay que recordar que inicia ya la temporada de verano a partir de este próximo domingo. También un día festivo para festejar a papá. Y no hay que dejar de mencionar que este próximo lunes, inicio de semana laboral, nuevamente vuelve la probabilidad de precipitación ligera para Piedras Negras. Condición de cielo nublado. Temperaturas máximas alrededor de los 38 centígrados. La mínima alrededor de los 25. Es la información del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante con la actualización. Naim, regresamos contigo. Gracias a Vivian Luna, la autoridad en el tiempo, estas serán las condiciones para este fin de semana. Muy buenas noches, estimada audiencia. Bienvenidos al canal de las noticias. Yo soy Naim Luján Muñiz y entramos de lleno con la información porque tenemos un enlace vía Skype. Nos informan que hay un choque que se está presentando en nuestra ciudad. Nos vamos al enlace en breves minutos con el reportero que está ahí. Mientras tanto, vamos a conocer el tráfico vehicular en el puente internacional número 2, que es el que está abierto a las 8 de la mañana con 6 minutos. A las 8 de la noche, es correcto. Es que todavía hay luz. A las 8 de la noche con 6 minutos, el puente 2 está lleno. Hay una fila muy, pero muy importante. Desde Piedras Negras hasta Eagle Pass. En sentido inverso, hay un par de coches. Todavía está bastante soleado el día. Nos acercamos al verano, así que bueno. El puente 2, que es el único que está abierto, es el que presenta carga vehicular. El tipo de cambio, a las 8 de la noche con 6 minutos. El tipo de cambio del peso frente al dólar, si usted tiene pensado cruzar todavía en esta noche, que ya vemos ahí, se detiene la fila del puente internacional en el filtro sanitario. Bueno, ahí está el tráfico vehicular en las puentes internacionales. Yo le doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo. Hoy y mañana me voy a encontrar en este espacio de noticias. Le agradezco de antemano por su preferencia. Le invito a que esté en contacto con nosotros en nuestros centros de mensajes. Hoy nos puede escribir al WhatsApp 878-122-2222. Y también estamos en Facebook, www.facebook.com-superchannel12. Escríbanos que para nosotros lo más importante son las opiniones que usted nos pueda vertir. De verdad que en este espacio noticioso es donde no nada más le presentamos la noticia, sino donde también la comentamos, porque aquí el principal y el único protagonista es usted, quien es nuestra razón de ser. Bienvenidos al canal de las noticias. Nos vamos al enlace. Nos vamos al enlace en unos momentos. Nos vamos a conectar. Hay un choque vehicular que se registra en Piedras Negras. Yo de antemano le quiero informar y le quiero invitar a que mantenga sus precauciones. También están nuestras redes sociales, instagram.com-superchannel12. También nos puede seguir en tiempo real en Twitter. Si usted tiene esta red social, puede estar informado en tiempo real de lo que acontece. ¿Cuáles son las notas que publicamos? Y los enlaces, desde luego, a nuestra página de internet, www.superchannel12.com. Toda la información de Grupo Zócalo a la disposición y al alcance de su smartphone. Usted manténgase bien informado. Y desde luego en esta emisión de Tele Zócalo Nocturno. Hay que recordar que hoy hay información muy importante. Le anticipamos algo de lo que vamos a ver en estos momentos. En estos momentos, en este noticiero de Tele Zócalo Nocturno. ¿Qué información vamos a tener? Hoy el gobernador de Coahuila estuvo presente aquí. Encabezó la reunión del subcomité regional de salud en la región norte. Se reunió en la región norte con alcaldes de los municipios de esta zona. Y nos vamos de lleno a la información. Ya está. Nos confirman que ya está el enlace. Alejandro Larcón. Tenemos un enlace con Alejandro Larcón, quien tiene un tema interesante que presentarles. Alejandro, buenas noches. Bueno, muy buenas tardes, Naís. Bueno, ya anoche. Un saludo a todos los auditorios de Superchannel 12. Pero bueno, me encuentro transmitiendo directamente en vivo. Desde una tienda, y bueno, donde un vehículo que impactó, déjame un poquito de la toma para que ustedes puedan ver. Ese vehículo se quedó sin frenos. Me encuentro transmitiendo aquí desde las argentinas. Y pues bueno, este vehículo tenía paso libre, pero al parecer se quedó sin frenos. Es lo que están comentando aquí las personas que estuvieron presentes en este accidente. Y pues bueno, terminó introduciéndose a esta tienda. Pues bueno, cabe mencionar que no hubo personas lesionadas en este accidente, más que el puro susto. Pues bueno, ahorita acaban de llevar las autoridades, policía municipal, para hacer más desactos. Y pues bueno, así mismo ya se encuentran aquí también los encargados de esta tienda que van a verificar pues bueno, los daños, los cuantiosos daños que se generaron en este accidente. Esto está sucediendo, me refiero, en la colonia Lázaro Cárdenas. Si no, creo que es la calle Talamante, para ser exacto. Y pues bueno, es lo que está sucediendo hasta el momento. Pues impresionante la información que nos estás mencionando. Fue en la colonia Las Argentinas. Alejandro, si nos pudieses dar un poco más de información. Bueno, ya vimos ahí el coche que está metido hasta la tienda. Las imágenes que nos estás transmitiendo. Imagino que ya pues están arribando las autoridades, ¿no? Para conocer, pues cuál va a ser la manera. Por lo visto son daños cuantiosos la manera en que el responsable de este accidente pues va a tener que responder ante esta tienda de esta conocida cadena comercial, ¿eh? Sí, así es. Este vehículo Malibú, bueno, de color gris, pero bueno, termina impactante después de haberse quedado sin traerlo. Repito, está aquí en la calle Talamante, en la Argentina, disculpa. Y pues bueno, afortunadamente no hay personas detenidas en este parcanio. Oye, perdóname por la referencia, pero se tomó muy en serio el tema del autoservice. Entró hasta hasta el fondo de la tienda. Ahí vemos las imágenes que son impresionantes. Así es, pero bueno, ni yo me esperaba que estas tiendas ya ofrecieran autoservice. Pues ahí está la información con Alejandro Alarcón, se impacta vehículo en Oxxo. De verdad, Alejandro, muchas gracias por tu reporte. Nosotros vamos a seguir muy pero muy al pendiente de la información que se genere en tiempo real para nuestra audiencia. Que tengan muy buenas noches, Luis. Gracias, Alejandro. Nos vamos con Mario Enrique Alvarado Campos, quien también trae información importante justamente del tema del tráfico vehicular. Mario, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Buenas noches, Mayim. Buenas noches a todos nuestros amigos de Super Channel que están viendo en estos momentos en los noticieros. Bueno, en estos momentos nos encontramos en la Plaza de las Culturas para darles a conocer dos accidentes importantes que sucedieron esta tarde. El primero de ellos sobre la avenida Carranza cruce con la calle nueva de la Colonia González. Ya habíamos reportado, de hecho, ayer un accidente muy similar y es que en esta ocasión un chévere de tabeo. Bueno, al parecer fue anitampos estivamente y un vehículo Chrysler Bueno, pues le impacta por la parte trasera provocándole pues ahí los daños que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Afortunadamente no hubo personas lesionadas y solamente se tomó conocimiento por parte de los oficiales de tránsito y realidad donde si esto hubo una vez a la cosa fue en la Colonia Cumbres de aquí en la calle Crimea un vendedor de objetos como lo son pues mecedoras de todo un poco de eso que traen un chorro de cosas arriba bueno no se percató de los cables que estaban muy abajo y arrancó varias mufas lo que provocó que varias personas se quedaran sin energía eléctrica por varias horas pero no conformen el dueño de esta camioneta que estamos viendo una misana estaquita se dio una fuga tuvieron que corretearlo los vecinos para poder alcanzarlo y se hiciera responsable de sus actos llegó la policía de tránsito y realidad para tomar conocimiento y bueno pues este sujeto quedó consignado ante el ministerio público para que sea responsable de los daños que ocasionaron varias viviendas de la Colonia Cumbres es la información que se está generando hasta el momento Naim pues ahí está oye ayer también imagínabas cuenta tú en tus enlaces de una retroexcavadora que chocó contra un poste y que provocó daños materiales de consideración hay que promover de verdad Mario pues mejores prácticas de conducción a la ciudad porque esto hay muchos accidentes ayer hoy también hubo muchos accidentes pero afortunadamente la mayoría fueron accidentes leves estos son pudieron decirse los más destacados y el que hace un momento nuestro compañero Alejandro Alarcón estaba reportando efectivamente Mario agradeciéndote tu reporte y desde luego que vamos a seguir al pendiente de la información que nos puedas vertir que tengas una excelente noche igualmente buenas noches a todos gracias a Mario Enrique Alvarado Campos pues ahí está la información de verdad nosotros le pedimos amablemente a usted modere modere su velocidad sabemos que ya empieza a reactivarse la economía de nuestra ciudad pero que no olvidemos el tema del coronavirus por concentrarnos en los accidentes vehiculares a las 8 con 14 de la noche nos vamos a nuestra primera pausa y enseguida volvemos no le cambie está usted en el canal de las noticias tu derecho a identificarte es esencial por eso tu INE ha trabajado en innovaciones tecnológicas que lo garantizan si no recogiste tu INE por la contingencia o la perdiste como medida temporal podrás tramitar una constancia digital oficial tramítela del 25 de mayo al 1 de septiembre en INE.mx infórmate en INETEL 800-433-2000 contamos todas contamos todos INE al quedarnos en casa no todo es que hacer trabajo o estudio también hay que divertirse juguemos en familia así mejoras el ánimo la convivencia y el aprendizaje que cada miembro de la familia proponga un juego y encuentren el mejor momento de cada día para disfrutarlo hay para todos los gustos juegos de mesa de destreza concentración puedes inventar los tuyos así estarán mejor y más divertidos pero por favor quédate en casa Gobierno de México me pondré un cubrebocas si tienes que hacerlo hazlo bien lava tus manos al ponerlo y al quitarlo tómalo por los resortes y ponlo en la oreja cubriendo bien nariz y boca con el filtro nunca lo pongas sobre el cuello o el pelo cámbialo cuando esté húmedo quitándolo por los resortes y deséchalo dentro de una bolsa cerrada cuando lo uses sigue las reglas de higiene y prevención y por favor quédate en casa Gobierno de México Gas Auto en Piedras Negras Gas LP Energía que ahorra Beneficios de Gas Carburación La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente Comienza a ahorrar y cámbiate a Super Gas Carburación 8 de la noche con 17 minutos la temperatura se encuentra en los 29 grados estamos de regreso en esta emisión de Telezócalo Nocturno gracias a usted nuevamente por su preferencia por estarnos viendo en el canal de las noticias tal y como se lo adelantamos al principio de este espacio noticioso este día el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís presidió aquí nuestra ciudad la reunión del subcomité regional de salud se reunió con los alcaldes de toda la región norte para analizar los resultados y también los retos de la estrategia en el combate al coronavirus de entre los datos que se analizaron fíjese solamente este dato impresionante durante la pandemia en nuestro estado las pérdidas económicas en materia de empleo se han traducido a 33 mil fuentes de trabajo que se han perdido en todo Coahuila de ellas 3 mil han sido en la región norte que es una de las que menos empleos han perdido y han resentido en esta pandemia tras encabezar una nueva reunión del subcomité regional de salud el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís dio a conocer que derivado de la pandemia del COVID-19 hasta la fecha se han perdido 33 mil fuentes de empleo en todo Coahuila el mandatario estatal hizo un desglose de cada una de las cinco regiones del estado enfocándose en la norte por lo que piedras negras tras las etapas de la reactivación económica sus números de contagios y atenciones a infectados siguen siendo favorables Riquelme Solís señaló que en la región han regresado a trabajar más de 76 mil personas y hasta la fecha se han aplicado más de 4 mil 600 pruebas lo que permite seguir analizando opciones en cuanto que otros negocios estarán por reabrir sus puertas todas las situaciones consecuentes por parte de la reactivación económica en piedras negras y en los municipios de la norte y manantiales para poder seguir tomando decisiones en el futuro quisiera hacer un recuento de lo que en el estado tenemos como indicadores para que la gente que nos ve a través de los medios de comunicación se pueda percatar de cuál es la situación actual que mantiene la contingencia en todos los temas sobre todo en particular en la parte de salud y por ende y por consecuencia también dentro de la parte de reactivación económica adelante este es el número de camas con el que cuenta el estado de de Coahuila hasta este es el corte de las siete ahorita les voy a dar el corte de las de las doce pero hasta el corte de las siete Coahuila mantiene dos mil quinientos veintinueve casos positivos de aquí se desprenden lamentablemente ciento veintinueve defunciones el porcentaje de camas ocupadas en la entidad registra el número de doscientas veintisiete que es el cuarenta por ciento en el caso de los ventiladores la ocupación de ventiladores es únicamente del dieciséis por ciento es decir Coahuila cuenta con sesenta por ciento de camas disponibles y un ochenta y tres por ciento de ventiladores también disponibles dentro de nuestra infraestructura de salud adelante esto es el número de casos por región la carbonífera representa el cinco punto seis por ciento con ciento cuarenta y un casos la región centro el veintitrés por ciento con quinientos ochenta y cuatro casos la región laguna con cuarenta y siete por ciento mil doscientos once casos en la parte norte representa el once punto siete por ciento con doscientos noventa y cinco casos y la región sureste con doscientos noventa y ocho casos también representa el once punto ocho por ciento los municipios con mayor número de casos en en orden el número uno ese del municipio de Torreón Monclova le sigue con cuatrocientos veintiséis Saltillo con dos setenta y nueve San Pedro con doscientos setenta y dos y Acuña con ciento cincuenta y tres casos esta es la variación que hemos tenido en el empleo formal Coahuila ha perdido treinta y tres mil empleos al mes de mayo con datos del del seguro del seguro social donde aquí en la región norte pues se destacan casi tres mil quinientos empleos siendo la pérdida de un diez punto cinco por ciento aquí la laguna y la región sureste destacan también por la el número de de empleos que se perdieron en estos tres meses cuarenta y seis por ciento en la región sureste y veinte por ciento en la comarca lagunera esos son los municipios con mayor pérdida de empleo saltillo torreón ramos monclova acuña sabinas frontera y al final el municipio de de piedras negras con mil mil ciento cuarenta y dos que representa un tres por ciento adelante aquí está desglosado por municipio el número de positivos los doscientos noventa y cinco de la región norte donde pues destaca entre los dos con mayor número de de positivos este acuña con ciento cincuenta y tres y piedras negras con ciento trece adelante esta es la ocupación hospitalaria de de la región norte el porcentaje de camas ocupadas es de un veintisiete por ciento y de ventiladores ocupados de un diecisiete por ciento aquí en la región norte se han hecho casi cuatro mil pruebas el sector que regresó a laborar es alrededor de sesenta y seis mil personas y destacamos las actividades que a la fecha se han reactivado en la región que son restaurantes hoteles restaurant bar mercados al aire libre comercio organizado club deportivos y parker y gimnasios el dentro del diez por ciento que registra la la región norte destaca el número de de empleos pues en la en la pérdida dato que ya les había confirmado con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada y justamente sobre este tema ya que el gobernador de Coahuila estuvo aquí habló de cuáles han sido algunas de las acciones que ha realizado con este grupo de coordinación entre gobernadores entre los cuales se encuentran todos los gobernadores del noreste Coahuila Nuevo León Tamaulipas a los que se han añadido también Colima Michoacán y Jalisco y es que hay que recordar que ante la falta de liderazgo del gobierno federal estos gobernadores han tenido que unir para poder pensar en iniciativas comunes para paliar los efectos de la pandemia en este sentido Miguel Ángel Riquelme señaló que los gobernadores este grupo de gobernadores pedirán a la federación que baje recursos ya que los estados han tenido que lidiar por sí mismos con los efectos económicos de la pandemia pedirle al gobierno federal una inversión también del gobierno federal para los efectos de la pandemia en los diversos estados entre ellos el nuestro por el momento Coahuila ha hecho frente al tema de la pandemia derivada del COVID-19 con recursos propios pero seguirán buscando que el gobierno federal pueda regresar algo de lo invertido en el combate a este virus así lo declaró el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís quien dijo que ese y otros puntos seguirán siendo impulsados durante la reunión de mandatarios estatales que sostendrán este viernes en Nuevo León dijo que otro punto importante es seguir con la revisión del pacto fiscal ya que Coahuila es uno de los estados que más recursos aporta a la federación y a cambio recibe muy poco Ahorita Coahuila tiene capacidad hospitalaria porque ha trabajado en conjunto con sus alcaldesas y alcaldes tiene atención médica capacidad de pruebas porque hemos hecho un gasto considerable que finalmente tiene que ver o el origen tiene que ver con los recursos propios del estado o de de los coahuilenses ya no estoy mañana tendremos reunión de nueva cuenta ocho gobernadores en Nuevo León seguimos impulsando el la renovación y la revisión del pacto fiscal Coahuila aporta mucho a la federación ya es un tema que lo hemos platicado en varias ocasiones el tema de la pandemia o de la contingencia vamos en una fase ya de reactivación económica ya al menos la falta de equipo la falta de insumos ha sido superado por nuestra entidad con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 8 de la noche con 27 minutos ya el gobernador dio algunas cifras dio las cifras del total de casos de COVID-19 pero como cierra este jueves en el estado de Coahuila las cifras del coronavirus ya lo dije en nuestra entidad estas son las cifras actualizadas al momento en el último corte que hizo el gobierno del estado se mencionaban 44 nuevos casos de coronavirus incluyendo la defunción de una mujer hoy jueves con los dos cortes que ha emitido el gobierno del estado hoy jueves tuvimos 90 casos nuevos y 5 defunciones de coronavirus en la entidad con lo cual nuestro estado llega a las cifras que ya dio el gobernador y que nosotros aquí vamos a hacer mención nuevamente 2619 casos de coronavirus incluyendo 134 decesos sobre este tema el alcalde Claudio Bres se pronunció y es que hay que recordar que estamos en plena reactivación económica que el lunes por ejemplo se van a abrir nuevamente los bares y las cantinas el alcalde Claudio Bres dijo e invitó a los ciudadanos urgió a los ciudadanos necropetenses a no bajar la guardia para evitar posibles rebrotes de coronavirus esto fue lo que dijo el alcalde Claudio Bres el presidente municipal de Piedras Negras Claudio Mario Bres Garza hizo un nuevo llamado para que como sociedad no bajemos la guardia y mantengamos vigentes los protocolos sanitarios y con ello poder prevenir rebrotes de coronavirus dijo que el sector salud ha hecho observaciones en el aumento de casos que se han estado registrando no solo en municipios de Coahuila sino también del lado americano de ahí la importancia de seguir haciendo caso a las recomendaciones Bres Garza se enfocó principalmente en el tema del cubrebocas el cual dijo si bien no nos gusta utilizarlo está comprobado que permite salvar vidas y prevenir futuros contagios por favor no podemos bajar la guardia yo podría pasar y agradecer el espacio para decir que los números son positivos cuidado de que como en muchas otras partes exista una segunda rebrote por descuidos por pequeños que parezcan se han dado seis casos en Villa Unión es una pequeña población se está dando un rebrote en el estado de Texas entonces no hay que echar las campanas al vuelo efectivamente Piedras Negras presenta dos decesos en sus 113 casos que esperamos que el resto de los 111 se pues restablezcan positivamente y mientras que lamentamos esos 12 decesos esperemos que no exista más sabemos que habrá más casos aún y que al diario Piedras Negras afortunadamente registra muy pocos pero yo necesito apelar a ustedes como medios de comunicación y a la sociedad el descuido el dejar de usar el cubrebocas la preocupación que en una colonia o en otra no veas a una persona es que te falte al respeto es de que esta persona lejos de que pues no le interese su salud el problema es que en esta pandemia estás afectando a terceros tu descuido afecta a terceras personas entonces cero confianzas cero complacencias queremos llegar a decir que en agosto se reinicen el proceso escolar 2020-2021 para llegar allá tendremos que seguir mostrando estos números y para ello tendremos que hacer un esfuerzo no nos gusta el cubrebocas queda demostrado una y otra vez a nivel mundial el cubrebocas salva vidas evita contagios con imágenes con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 8 de la noche con 30 minutos es momento de hacer una pausa y cuando volvemos tenemos más información no le cambie está usted en el canal de las noticias de las noticias gas auto en piedras negras gas LP energía que ahorra beneficios de gas carburación la gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP el gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible el gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente comienza a ahorrar y cámbiate a Super Gas Carburación no puede ser que justo ahorita no haya agua muy buenos días señorita estoy sin agua ¿cómo? ¿dónde recibo yo? no, no puede ser es imposible yo siempre pago el tiempo mi ingeniero ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿cómo está ingeniero? ya liando no me cortes ahorita lo que pasa es que ya son dos meses de retraso sí, yo sé estoy enterado que debo un par de facturas pero ¿cómo le podemos hacer? dime le puedes comentar a todos tus vecinos que paguen a tiempo su recibo de agua ya que de ahí se le da mantenimiento de las alcantarillas se factura y sobre todo lo más importante se potabiliza el agua no, es correcto ustedes están aquí haciendo su trabajo yo no quiero venir a molestarlos una disculpa yo me encargaré de mis recibos gracias hasta luego paga tu recibo a tiempo y sé un usuario cumplido Cimas estamos trabajando el gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas transforma tu futuro en la UTNC consulta los requisitos de preadmisión en www.utnc.edu.mx date prisa el examen es el 18 de julio UTNC excelencia académica si tienes un promedio mínimo de 90 podrás obtener una beca del 50% forma parte de la mejor universidad del norte de Coahuila somos Correcaminos siempre hacia adelante en maternidad en maternidad la piedad estamos atendiendo por videollamada reserva al 830-773-7239 de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde el nacimiento de tu hijo es algo muy esencial te esperamos en maternidad la piedad de la tarde de la tarde en maternidad la piedad de la tarde en maternidad la piedad de la tarde gracias por seguir en sintonía de Super Channel 12 recuerde que estamos en Telezócalo Nocturno las noticias al momento a lo largo de estos días ayer de hecho desde ayer el alcalde Claudio Bresa anunció que luego de analizar y luego de revisar los protocolos de salud el próximo lunes van a abrir los bares y las cantinas en nuestra ciudad un tema que generó mucha polémica y a lo largo de nuestros espacios informativos estuvimos recibiendo diversas opiniones sin embargo este sábado en la Plaza de las Culturas el director de Desarrollo Económico y las autoridades sanitarias sostendrán una reunión con los propietarios de alrededor de 67 comercios dedicados a este giro en nuestra ciudad con el propósito de permitir la apertura sí el lunes pero con las medidas sanitarias adecuadas para evitar la propagación del coronavirus luego de la confirmación de que el lunes 22 reabrirán diversos giros comerciales no esenciales el director de Desarrollo Económico y Turismo Municipal indicó que dichos establecimientos también deberán firmar su carta compromiso Javier Beraintames aseguró que en el documento como ocurrió con el resto de los comercios que se han ido reactivando se fijarán las restricciones sanitarias y protocolos que aplican para bares restaurantes bares villares y cantinas aseguró que por ello el municipio ha dispuesto que este sábado 20 de junio en punto de las 10 de la mañana en la pirámide del sol de la Plaza de las Culturas estarán recibiendo a todos los negocios incluidos en esta categoría Beraintames dijo que al firmar la carta compromiso los comerciantes adquieren la obligación de cumplir con las restricciones y limitantes bajo las cuales deberán operar y en caso de no cumplirlas ser clausurados 15 o 30 días asimismo recordó que quienes no acudan y pretendan reabrir sin contar con la carta en caso de ser sorprendidos por el área de inspección serán sujetos además de la clausura a una posible sanción económica continúa la reactivación económica en Piedras Negras este próximo lunes 22 de junio los negocios de bares cantinas villares restaurantes bar podrán iniciar actividades invitamos a todos los propietarios de estos negocios a que se den cita el próximo día sábado a las 10 de la mañana en las instalaciones de la pirámide del sol que se encuentra en la plaza de las culturas para que ahí tramiten la carta compromiso que es un documento muy importante y que es necesario para que puedan estar trabajando y ahí mismo se les va a presentar el protocolo de que es lo que deben de ellos de seguir de acuerdo a las medidas que dictó el subcomité de sanidad aquí en el norte de Coahuila con imágenes de Salvador Hernández y edición de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12 Armando López Capetillo en 23 minutos serán las 9 de la noche el hospital general de zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social tiene capacidad para 26 pacientes en el área COVID en la actualidad hay internado 6 todo paciente internado en área COVID de cualquier hospital debe ser considerado grave independientemente que su gravedad sea considerada leve moderada o severa declaró el doctor Tomás Solís Cortés director del Hospital de Zona del Seguro Social en donde están siendo atendidos 6 contagiados de coronavirus destacó que quienes están diagnosticados con esa enfermedad pueden cambiar su estado clínico en unas cuantas horas y por lo tanto difícil establecer su nivel de gravedad el doctor Solís Cortés señaló que este jueves amanecieron internados 6 pacientes en el área COVID y agregó que en semanas anteriores la cifra de derechohabientes hospitalizados llegó a ser mayor a la actual el director del Hospital de Zona del IMSS señaló que dicha unidad está preparada con 26 camas en el área COVID y 25 ventiladores por lo que se cuenta con la infraestructura y equipo necesario para atender a un buen número de pacientes de la región norte como decía como dice el gobernador ahorita lo mencionó Coahuila no es una entidad de las que tenga una mortalidad más alta en México y este y pues hemos tenido dos muertes por COVID es lo que está registrado entonces yo pienso que eso es gracias a todo lo que se ha hecho por el gobierno del estado las instituciones y pues el trabajo de toda la comunidad también porque yo creo que todos hemos contribuido a esto y a cuidarnos en ese sentido doctor ¿qué capacidad tiene el hospital para el área COVID actualmente? tenemos registradas 26 camas de las cuales ahorita pues tenemos ocupadas 6 ¿ventiladores? 5 ¿había necesidad de utilizarlos? sí claro a eso me refiero son pacientes graves que se les ha dado la atención con soporte ventilatorio farmacológico de soporte y que pues gracias a Dios en su mayoría han salido adelante con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12 Edmundo Garzalara 21 minutos para que sean las 9 de la noche sobre este mismo tema el director de la clínica hospital del Issste en esta frontera reconoció la falta de medicamentos e insumos médicos en el nosocomio tras la queja de derechohabientes del Issste en el sentido de que tienen que esperar horas para ser consultados por un doctor que cubre la región y acuña ya que parte del personal médico se encuentra de licencia el director de la clínica hospital José Luis Paz reconoció que se tuvieron que hacer algunos cambios para cubrir la consulta sin embargo el director de la mencionada unidad advirtió que la implementación de esta estrategia no debe ser factor para que la consulta se retrase puesto que el personal médico que está cubriendo las vacantes tiene su horario de entrada y salida el doctor Paz Habla exhortó a los derechohabientes que se hayan visto afectados al no ser consultados emitan la queja correspondiente para de esa manera en forma conjunta con el departamento de recursos humanos y de administración mejorar la atención a los pacientes en relación a la falta de medicamentos el director de la clínica hospital del Issste reconoció que un cambio administrativo a nivel nacional ordenado por la Secretaría de Hacienda está causando cierto desabasto situación que se espera se regularice a partir de la próxima semana varios compañeros están haciendo un esfuerzo para poder cubrir toda la demanda de la consulta efectivamente hay algunos médicos que vienen de otra ciudad pero no debe ser es un pretexto para la atención la atención tiene un horario tienen una hora de entrada y salida y si estos médicos no llegan en su hora les pido a la derechohabiente que por favor imitan la queja y yo este parte lo estamos viendo con recursos humanos y con el área de la administración para poder establecer la atención es cierto que estamos rebasados es cierto que la atención es importante y que tenemos pocos médicos para elaborar pero créanme que estamos haciendo mayor de los esfuerzos sin embargo es importante que cualquier irregularidad se documente para tomar medidas sin embargo te digo estamos manteniendo la consulta activa en todo momento el tema de surtimiento de medicamentos es una realidad tenemos un cambio administrativo a mitad de este año por cuestiones de Hacienda pero la notificación que el día de hoy me da México es de que esperamos que la próxima semana se empiece a regularizar el surtimiento de los medicamentos y contemos una vez más con un abasto suficiente para la gran mayoría de los medicamentos ahorita se están tomando algunas alternativas para no interrumpir el tratamiento de los pacientes sin embargo se está gestionando con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12 Edmundo Garzalara en 18 minutos serán las 9 de la noche cambiando un poco de ideas aumenta la violencia familiar en Piedras Negras tan solo en el 2019 se registraron 5 mil casos en esta frontera durante el 2019 en Piedras Negras se registraron 5 mil 970 reportes de violencia familiar ante el sistema de emergencias 911 de los cuales derivaron únicamente 530 denuncias alrededor del 10% de acuerdo a informes oficiales recabados por la litigante en la materia Vanessa Ramírez Rodríguez la también académica explicó por qué las estadísticas de violencia se disparan en contra de las mujeres niños y niñas ya que dentro de un contexto social están vulnerados y en desventaja hablándose física económica y sexualmente mencionó que durante el año pasado en Coahuila se abrieron 10 mil 215 carpetas de investigación por denuncias de mujeres víctimas de violencia mientras que interpuestas por hombres un total de 432 Vanessa Ramírez reiteró que si bien existe la violencia hacia los hombres la cifra contra mujeres y niños se dispara notoriamente por dichos factores dijo que gracias a las modificaciones en las leyes para la protección de víctimas de feminicidios y violencia se ha avanzado en la impartición de justicia tanto en las medidas precautorias como en las cautelares en Piedras Negras de enero del 2019 a enero 2020 se recibieron 5 mil 970 llamadas al 911 para denunciar violencia familiar verdad las cuales pues todas fueron fueron debidamente atendidas las víctimas son las mujeres tenemos también registrado que los hombres también sufren de violencia familiar pero obviamente las estadísticas se disparan en cuanto a las mujeres como víctimas porque son verdad las que en un contexto social siempre están en un grupo vulnerable ya sea físico ya sea económico patrimonial psicológico o sexual las mujeres las niñas siempre están en el grupo vulnerable es por eso que no podemos nosotros hablar que sea una violencia generalizada entre hombres y mujeres porque pues las estadísticas nos demuestran lo contrario por ejemplo en un año a nivel estado son 10 mil las carpetas de investigación de violencia contra las mujeres contra 432 de hombres como víctimas en violencia familiar con imágenes de Juan Gutiérrez para Super Channel 12 Amanda Morales y todo esto a colación de la ola de violencia que se han vivido en las últimas semanas en esta frontera particularmente contra las mujeres en este sentido la Fiscalía General de Justicia del Estado investiga a todo detenido que llega a sus instalaciones para analizar si tiene alguna relación con el feminicidio de Marisol N ocurrido esta semana la Fiscalía General la Fiscalía General de Justicia investiga todos los detenidos que son puestos a disposición para esclarecer el feminicidio de Marisol Guadalupe N quien fue asesinada por su expareja Leopoldo N esto tras el arresto de Yassaira N Alia Lacuata por narcomenudeo quien fue señalada por familiares de Marisol Guadalupe como ser quien es cómplice del polo ya que tenían una relación sentimental El coordinador de Ministerios Públicos Rogelio Gómez Rodríguez informa sobre los hechos Ante esto pues la Fiscalía una vez que reúna ya todos los elementos tanto para acreditar lo que es el hecho y de la imputación así como la probabilidad penal pues estará en condiciones de llevar a cabo judicializar la carpeta para solicitar los mandamientos judiciales correspondientes Reitero la cuestión de la situación del protocolo de feminicidio aunado a que todos los mandamientos judiciales pues son de carácter de reserva hasta este momento pues no se cuenta con personas detenidas no obstante el protocolo también a seguir de las personas que se pongan se ponen a disposición dentro de esas mismas carpetas que se girarán orden de investigaciones en ese sentido pues la agencia de la investigación criminal en ese sentido pues la agencia de investigación criminal si tiene o guarda relación con el hecho que se investiga todas las líneas de investigación en el delito de feminicidio son de acuerdo al protocolo pueden establecerse y robustecerse con las mismas con edición de salvador hernández para superchannel 12 armando valdés 14 minutos para que sean las 9 de la noche es momento de hacer nuestra última pausa comercial y volvemos con la recta final y volvemos con la recta final Yo salgo de mi casa usando cubrebocas, porque amo a mi familia y valoro tu vida Además, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial El coronavirus lo puede portar cualquier persona Protégete, quédate en casa Gobierno Municipal de Piedras Negras Gas Auto en Piedras Negras Gas LP, energía que ahorra Beneficios de gas carburación La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente Comienza a ahorrar y cámbiate a Super Gas Carburación Bienvenido a gasco caballero, ¿en qué podemos servirle? Buenas tardes, me da 150 de la verde por favor Claro que sí caballero, enseguida Listo caballero, gracias por preferir gas o gasolineras Bienvenido a gasco caballero, ¿en qué podemos servirle? Tranquilo por favor Listo caballero, gracias por preferir gas o gasolineras Gracias Nuestra ciudad se dispone a descansar Y nosotros a informarle oportunamente Con el respaldo informativo que usted se merece Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno Las noticias de mañana antes de dormir De lunes a viernes a las 9 de la noche En Telesaltillo, la tele diferente No todo lo que leemos en redes sociales es información verídica Acude a fuentes oficiales Esté en nuestras manos mantenernos bien informados El coronavirus es muy peligroso Pero estar mal informado es aún más Infórmate bien Por tu salud Gobierno Municipal de Piedras Negras ¡Feliz día! ¡Super Papá Merco! Todos los whiskeys, tequilas y botanas sabritas con 20% de descuento Cerveza Tecate Like o Roja 12 Pack a 139 Y refresco Pepsi de 3 litros a 29.99 Vigencia el 22 de junio Con Merco juntos lo hacemos mejor ¡Unamos esfuerzos! 10 minutos para que sean las 9 de la noche Es momento de enlazarnos vía telefónica Con el director del periódico Zócalo Francisco Liñaen Quien nos va a dar algún previo De lo que usted podrá ver en su emisión De mañana viernes de su periódico Zócalo Muy buenas noches Francisco Buenas noches Naim Un saludo a la teleaudiencia de esta edición Nocturna de Telezócalo Para comentarles este previo el día de hoy El gobernador Miguel Ante Pequenme Encabezó la reunión de su Comité de Salud de la Región Norte Donde se analizó los efectos de la pandemia Para esta región Se han perdido 30.000 empleos Se ha asignado el gobernador De los cuales Digo, a nivel estatal 30.000 empleos De los cuales 3.500 corresponden A la región norte del estado Ahí el gobernador soltó a que Se debe seguir Entonces, tenemos mucho cuidado Para soportar lo que ahora hemos construido Para que no se baje la guardia Y que los 10 municipios de la región norte Avancen en las siguientes etapas De la reapertura De actividades no esenciales El próximo lunes del día Habrá ya la apertura de bares Y cantinas y billares Y también las Casas de la cultura De diferentes municipios Habrá que ver cómo funciona Y qué tanto provoca En cuanto a la estadística del COVID En la región Y en base a eso Podría darse ya la apertura En dos semanas más De otras actividades Y también la iniciativa Que hay de muchos deportistas Amateur de esta región De todas las disciplinas Para que Les permitan las actividades También ya En las áreas deportivas Otra información Donde ya Planean El Back to School Con clases presenciales El distrito escolar independiente Anunció toda una serie De donativos Que recibió De parte De El gobierno De Texas Para prepararse En los ciudadanos sanitarios De los miles de alumnos Con que cuenta Este distrito escolar El Este intendente Samuel Lijares Ha dicho que Tiene más de 160 mil Cubrebocas Y cien Pistolas Para medir La temperatura Además de mil 300 galones De sustancias Sanificantes Que Que se va A utilizar En los planteles escolares Y en los edificios Así como en los accesos Ya El Inicio De clases Sería el 17 de agosto Y también Antes de ello Ha instado A todas las Padres de familia A que cuiden La salud de sus hijos Para que el regreso Sea De lo más Normal posible Habrá Que ver Que los protocolos Que se van a establecer Para el control De acceso Y la medición De todos los síntomas De los estudiantes Pues aunque Ha sido bajo La estadística De contagios En niños Y jóvenes No se descarta Que pueda darse un brote Con esta Reactivación De las De las clases En todas las escuelas Del distrito Escolar En donde También Están preocupados De un municipio De Acuña Donde esta semana Les ha pegado Mítulo El coronavirus Tan solo En lo que De esta semana Ha aumentado El 54% El número De contagios Al pasar De 113 A 154 Casos Positivos Una elevada Cifra también De 123 Lo que Ha preocupado A las autoridades Están analizando Los brotes Para ver Cómo se Aísen Estas situaciones Y evitar Que la estadística Vaya en aumento Han sido De todo tipo Estres En maquiladoras También El sector Salud Ha sido Castigado Pero Se invitó A la población A mantenerse En casa Y no es Una salida Esencial Que no la Reliten Y también Reliten Los sectores Díaz El próximo fin de semana Con El día Del padre Que se junten A celebrar A papá Pero no Con todos Los compadres Y los vecinos Que vienen De visitar El río O de San Antonio Y para evitar Que haya Un nuevo Repunto En el COVID Toda esta información Hay y mucha más Prepárenos Ya la edición Empresa Muchas gracias Francisco Por tu Previo Del periódico Seca Lo que mañana Sin duda alguna Muchos Comprearemos Que tengas Muy buena noche Muy buena noche Cuando faltan Cinco minutos Para las nueve Nos vamos Al pronóstico Del tiempo Con Vivian Luna Quien ya tiene lista La actualización Para este fin de semana 28 centígrados La temperatura actual En la ciudad De Piedras Negras A unos minutos De que sean Las nueve De la noche Durante las siguientes horas El termómetro Estaría descendiendo Hasta marcar 24 centígrados En la temperatura mínima Para la región De Piedras Negras Solamente un 20% De probabilidad De lluvia Y algunas Tormentas eléctricas Que se mirarían A los alrededores De nuestra ciudad Durante el día de mañana Viernes esperamos Una máxima En los 36 La mínima En los 24 Y una condición De cielo nublado Para este fin de semana Si usted tiene alguna Actividad en puerta Al aire libre Para festejar a papá Este próximo domingo Hay que considerar 37 en la máxima La mínima Alrededor de los 25 Y también En el inicio De semana laboral Este próximo lunes Las temperaturas cálidas Se sentirían Alrededor de los 38 En la máxima La mínima Alrededor de los 25 Y una condición De cielo nublado Vamos a revisar Las condiciones De radar Porque hace Algunos minutos atrás La Secretaría De Protección Civil De nuestro estado Emitía una alerta En donde Ellos comentaban Sobre la posibilidad De unas celdas Con potencial De formación De tornados En la región Norte De Coahuila Desplazándose Hacia el oriente Y podrían estar Afectando a la región De Piedras Negras Musquis Acuñas Zaragoza Sabinas Villa Unión Jiménez Morelos Y Allende Revisando Actualmente Las condiciones De radar Podemos observar Y si usted Sale ahí Afuera De su casa Está manejando Puede Puede revisar El cielo Y está totalmente Despejado A comparación De como estaba Al inicio Del noticiero Entonces Estas lluvias Y esta alerta Que se había emitido Para Piedras Negras Al momento Lo que indican Las condiciones De radar Se han despejado Se alejan De Piedras Negras Se desplazan Hacia el sureste De nuestra ciudad Así que Lo invitamos A estar Monitoreando Las redes sociales De Super Channel Porque ahí Vamos a estar Subiendo La información Y la actualización Del pronóstico Del tiempo Hasta el momento Es la información Les saludo con gusto Desde Super Channel 12 La autoridad En el tiempo Muy buenas noches Muchas gracias A Vivian Luna La actualización Del pronóstico Del tiempo Para este fin de semana Que es Día del Padre Son las 8 de la noche Con 58 minutos En 2 serán Las 9 de la noche Gracias a usted Por su preferencia Por habernos acompañado A lo largo de esta hora Yo soy Neym Luján Muñiz Le deseo que tenga Una excelente noche Pero le invito A permanecer En sintonía De Super Channel 12 Ya que se quedan En Telesaltillo Con el contador Francisco Juaristi Santos Y todo el gran equipo De informadores reporteros Que trabajan Para que usted esté Bien pero bien informado Que tengan Una excelente noche Música 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 Gracias por ver el video.